privada que nada por cabeza borrego más o menos yo creo rumbeando la paz al puerto de talayote pero vamos aquí a grabar el coquillo porque aquí se ve chido así le paga 23 que anda por ahí reconozco bueno de mango más ahorita un rato y de aquí la más seguido quedamos para guadalupe ya traemos traemos la tarde en sí pero vamos jota buena güero ahí si nos sentamos unos días que andamos laburando y no nos da mucha chance de grabar ahí nos damos el tiempo de repente para grabar y así como ahorita le va qué tal me mandó un nuevo vídeo aquí ando con mi compa el güero donde va el chequelón aquí vamos otra vez vamos un rachito por ahí vamos a ir a turistear un rato nos mandaron un mandado pero vamos a ir a grabarle salimos tarde pero aquí venimos miren activándonos con un montercito a ver que sale ahorita para no estresarnos para que el camino esté corte veamos un monster cada uno de por sí ahora vamos con una viada bárbaro ahora con un monster ahí se la vamos grabando el caminillo a ver dónde vamos a dar ahorita y grabando dos tres partes citas a veces la grabamos porque como vamos tarde va bueno vamos un poquito tarde pero hoy la rolona si el surgo mató la culpa fue sellada de san le va a dar que nada por cabeza de borrego mas o menos yo creo rumbeándole a para un lado del puerto de talayote paramos aquí a grabar un poquillo porque aquí se ve chido ah, está el Cerro Monora Guadalupe quien se puede quedar hay cuatro heladillos y y todo chido vendemos de allá y vamos para allá quien se puede quedar pero vamos para allá vamos a ir grabando más adelante la verdad está chido vamos aquí yo y el güero turisteando un ratito chambeando también y aprovechamos para grabarle un video y más delantito estará subiendo más vida no había subido porque porque no había tenido chance y luego está muy malo el internet ahorita ¡Gule! está muy malo el internet pero ya le vamos a subir un video más más terror aquí vamos a andar pleba el chequelón ahí sigan el chequelón aquí les vamos a estar informando más adelante mostrándoles el camino ahí está el chequelón listo ahí están pendientes aquí vamos a andar más para adelante la neta está bien más en la carretera está chulada el que quiera venir para acá pues que venga el que no pues no aquí vamos a ir más para adelante a ver que al rato le grabamos un video en el cerro y no era para ver para dónde pero más delantillo ya que agarre agua al arroyo le va de aquí vamos pasando por un panteón el otro día pasamos como a las 11 de la noche ay diosito se sentía bien feo yo sé algo le tengo miedo a los panteones y a los marihuanos pero no ya me dije que ese día si me lo andaban ganando los el panteón ay como andaba asustado va güero veníamos así veníamos pleba así miren así ya sentía yo que había algo acá atrás dije no no van a agarrar una nalga ahorita y luego que me van para el lado del sillón del asiento del asiento no que me agarran una nalga ahorita y se cuajan va pero que esos cotes me ponen venía a trincar al pompa chiquelón ese día no yo en la noche si le tengo miedo a los panteones los marihuanos también pero no tengo más miedo a los panteones está bueno así es así marihuanos no a miñecio niña saluda a todos los marihuanos así le paga a dos o tres quedando por ahí reconozco cállense cállense no digan nada ay pobrecito es como me da tristeza bueno vos donde andas que crees eres un inútil piensas que tus hijos no tienen hambre estamos esperando para que nos des para que nos des para que nos des saluda a los panteones salud compadre andamos llegando a tu ranchito aquí venimos llegando viejo ya el caminito larguito esta hora no nos hemos perdido ni un ratito está bien chulado allá queda se llama colorada aquí venimos más o menos está bien chulado no está tan feo la carretera ahí se ve feo pero ahí para el barato está más bueno ahí vamos a llegar ahorita y y ahorita nos regresamos para atrás otra vez hace poquito hicimos una película ah bueno ahí tenemos un peliculón viejo una película de la escuela más o menos que agarra cura uno macizo y para que si quieren que se las ponga la suba ahí déjenlo en los comentarios y la estamos arreglando apenas es una de Hollywood ni nada de eso parece de película de la mexicana de Cochiloco y el Benny está perra la neta la película si quieren que las ponga pónganla ahí en el comentario nosotros vamos a seguirle porque nos gusta andar de noche pero pero hay muchas panteones ahí para allá y nos da miedo ahí vamos a estar el chequelón ahí comenten si quieren ver la peliculona de este compa es una película de la escuela pero mi pareja es de la escuela la neta está chida y ya si quieren pasar a esta segunda parte y las hacemos ahí ahí estamos pendientes saludo a las quititongas aquí llegamos ya una de las partes hemos andado ya por muchos lados ya son las 3 de la tarde lo que sigue lo que falta lo que sigue como dijo alguien aquí vamos a ver vamos a arruinar más para arriba vamos a seguir turisteando vamos a seguir tanto huerto a ver qué vemos ahorita ahí nos tapamos un venadillo o algo ahí para agarrarlo y a echarlo en guarda para comernos y en chuletas con un león con que no nos haga un león con nada todo bien para que queremos venado y vamos a subir para el cerro aquel de para arriba le va a vamos a sabritear un rato yo al güero ahí abajo ahorita nos nos ponen un señor y vamos a traerle un encargo a güero traemos un encargo a un señor y nos ofreció comida y nos ofreció comida la neta ahí comimos pero ya hace ratito y ya nos dio hambre y ya vamos a sabritear traemos hasta unos atunes válgame lo que tejo y el otro día traíamos camarones pero ya no había guadalupe pero pues la tuna es lo mismo tenemos pescado tenemos pescaditos tenemos filetitos enlatados pero es lo mismo enlatados pero es lo mismo unos plátanos unas jabritas ahí compas cheque está y vamos a ver que rollo trae sus platanitos para pelarlos no le hago ay espérame el plátano güero no no que ha pasado compas cheque a ver mi compa empínese ese dulce y bello contenido de de mango vamos a sabritear un rato y de aquí la vamos a seguir porque vamos para guadalupe y ya traemos traemos la tarde vamos enfiarrados vamos a echar un taco vamos a echar un taquito otra vez otra botanita nos ven bien gordos porque hay para donde engordar no saben por qué si me dicen por qué está tan gordo por esto nomás nomás lo pasamos tragando va güero puro tragar mi hijo oír a su madre cuando le dijo no vayas te han respetado la frente pero te nos dan la espalda ya está el cuatro tendido en el camino a ti cae en la barra no es nada jota buena pero el atado pero muy bueno ay julián atácate matías me va a dar algo de tanta hambre no es casi dañado a ver cabrón aviéntate un chiste de cuáles esos que hablas en gangoso yo no sé hablar en gangoso empecé uno a verlo a verlo fue un bata de la tienda y luego y luego le dice señor 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 me das carne ah como está feo y luego le dice buenas tardes señor le dice me da un yungul y luego le dice el hotel de la tienda danone menefi mendejo ah no te dio risa no no lo entendiste compa te vuelva a contar a ver a ver pues que de donde que diría el yogur y danone le dijo y como era gangoso dijo no pues danone pues menefi mendejo ya no te voy a contar nada luego de aquí le vamos a finalizar el video esperemos le haya gustado está medio medio cortito ahí algo pero lo mío que quedó chido llevamos nosotros para Guadalupe le grabamos varias partecillas de paisajes donde andamos cotorreando y todo eso ahí suscríbanse dale like compartan si pueden ahí si nos sentamos unos días es que andamos laburando y no nos da mucha chance de grabar pero ahí ahí nos damos el tiempo de repente para grabar así como ahorita andamos cambiando pero las andamos grabando también ahí en ratitos esperemos que les guste el video y ahí estamos para la próxima